Ramón Daniel Real Para Freddy de Vega en Barranquilla Mañana ha pasado que muero, nomás me llevo el cajón Mañana ha pasado que muero, nomás me llevo el cajón Me ponen de cabecera, veinte cajitas de ron Me ponen de cabecera, veinte cajitas de ron Serio y breve día, los primos Ahí me viven críticas, que pa' ver tomando rojo Saco muerto de mi rancho, nomás me llevo el cajón Saco muerto de mi rancho, nomás me llevo el cajón Mañana ha pasado que muero, nomás me llevo el cajón Mañana ha pasado que muero, nomás me llevo el cajón Me ponen de cabecera, veinte cajitas de ron Me ponen de cabecera, veinte cajitas de ron Freya mierda, en la persona, en Bogotá